Guerrero sonorense, siempre está ready pa' pegarse un trence Recuerda que el bien siempre al mal lo vence Me tira la mala mejor ni lo piense Y no crea que esto es mi ego Es que siempre me he defendido en cualquier juego No te gusta mi hip hop, hasta luego Al de arriba por lo mío yo le ruego Voy tranquilo, porque yo sé que la música es eterna Por eso yo me la llevo relajado No quiere decir que no esté concentrado Yo sé muy bien cuál es mi misión Que mis rolas se escuchen por todos lados Diosito, líbrame de los haters Si ser grande no lo has imaginado Es tu problema, baby Ando por la buena, baby Que me tropiece, baby Pero en corto me levanto Entonces no estoy tan crazy Esto es pa' que me analice Pa' que lo goce y pa' que se atice Los días no son tan grises Si yo tengo de tus guises Voy tranquilito por la calle Siempre voy pensando en lírica Sé que mañana vas a verte en mi Latinoamérica Comencé a hacer música de una forma empírica Una manera mágica, un poco esotérica Bueno, es lo que aprecia mi vista Y sé que será igual con cualquier otro artista El que sienta el flow cuando escucha una pista Bendito sea el día que entre en la lista Voy tranquilo, porque yo sé que la música es eterna Por eso yo me la llevo relajado No quiere decir que no esté concentrado Yo sé muy bien cuál es mi misión Que mis rolas se escuchen por todos lados Diosito, líbrame de los haters Si ser grande no lo has imaginado Es tu problema, baby Todo lo que yo dejé grabado Sé que va a ser recordado Tiene vida mi cuaderno Cuando soy un cantante del pasado Sé que yo seré desampleado Porque mi ritmo es eterno Gracias Dios por este talento Le he perreado bien, más hizo bien en mi momento Y si tú eres un jere, la neta lo siento Por p*** como tú no crees el movimiento Chilling, por eso ando relax No me meto con nadie, yo prefiero la paz Encerrarme en mi cuarto, un porrito con wax Ese flow de los noventa como los Iron Max Va pa' mis soldados en el valle Y si tú vas a tirarme no falle Respeta el flow, olvidaste el detalle Tendrás lo que sea, pero no mi calle Voy tranquilo Porque yo sé que la música es eterna Por eso yo me la llevo relajado No quiere decir que no esté concentrado Yo sé muy bien cuál es mi misión Que mis rolas se escuchen por todos lados Diosito, líbrame de los haters Sin ser grande no lo has imaginado Es tu problema, baby Dímelo River YG Es el Yorkin' homie Hermosillo, sonora, México en el mapa Los de alzada, bye El mojo en los controles Rap, trap, records Hey, na, 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 na Gracias por ver el video.